Bueno y empezamos el nuevo video Acá Yuli ya está empezando a servir la comida para Poncho ¿Cómo se llama? Juan Adán ¿Cómo dice doña Estela? No hombre, es que le digo esto, es que mi hermano tenía una camisa que tenía muñeco y el muñeco le decían así A todo el Poncho le pusimos Poncho y no se le quitó el nombre del muñeco El muñeco tenía la camisa también que cargaba ese mismo muñeco Aquí tienen tortillas, ¿sabes? Qué gigantes esas tortillas ¿Quién ha hecho tortillas doña Esther? ¿Tú las he hecho así? ¿Grandes? Sí, cuando yo así las he hecho todo es que Con dos digo yo que se llena No vas a querer Estando así, ayer casi se voló diez tortillas Sí, claro Y estas grandes Sí, y él está acostumbrado con solas A Don Vanzo a las sí le gustan también, a él no le gustan puras tortillas A él no le gusta A él no le gustan, a él no le gustan puras tortillas Niño no le gustan, se puede comer, dice que ayer en la cinta se comía hasta seis, casi no se llenó con tortillas chiquititas Este, ya no tiene atol para llevarle un vaso, ¿ah? Ajá Para llevarle un vaso de atol Sí, porque a él dice que le gusta Ajá Ajá, vamos a ir a ver dónde está Allá ¿Tú te vas conmigo? Allá tengo muñeca, tengo dulce, tengo galletas, ¿te vas conmigo? Sí, te vas con nosotros y te bañamos ahorita Sí Sí, dice Bueno, entonces yo le preparo esta comida para él Y ahorita le voy a llevar la comida con atol Sí Ahí está Vaya que se la lleva la madre Vamos a ir, a ver ¿Dónde están trabajando los hombres? Está pocho Ya aquí Ya aquí Ya aquí ¿Qué pasa? Ya aquí Usted, Katy, como doña Sara me dio el atol Y le digo yo Vaya doña Federica Vaya Federica Está bien chistoso Es que hay un chiste Que la Marisela estaba viendo Y pues está nos va de reír No, pero ahorita nos venimos acordando Ajá No, es que sin yo y la Yuli Me acordé de la Yuli Cuando botó su fresco Y el chamo Con su cara brava De por qué le hiciste Yo dije que me iba a decir algo Se quedó callado Yo solo vi que bajó su mirada Solo te vio Y con la misma bajó la mirada Y yo así A mi culpa Y me voy a decir algo Es que me levanté Y le pegué Con la rodilla Le pegué A la esquina de la mesa Y por eso hizo así Y porque los dos Los dos frescos Estaban al lado Eso fue la razón De que se regaló Porque el de Cuidado Me va a tocar Ah, miren Los patados también Se están trabajando Ahí está mi amorcito Celoso Y aquí tenemos Al huicho Mira qué gran pedazo Ya chapearon Mucha Uy chicas A ustedes nos andan con cuentos Bueno, yo les traigo comida Solo a una persona Eran tres Pero solo una trae Como dicen que ya los demás Ya comieron La Yuli No, la Yuli De todo le ha pasado Que usted diga No, weven Sí Ay, no La Yuli No, no, weven Yo venía caminando Buenas Bueno Ponto Juan Adán Juanito 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 Yo me metí la pata Tú ves que es la casa Yo pensé que me iba a suceder Como le sucedió a la Yuli Que yo ni he confiado con eso Porque si caigo en brocada Yuli Creo que es el último vaso Que hay Ya trabajaron Bien cansado Bien cansado Pero de los nervios Aquí los llevo quemados Nada, el gimnasio nada Solo así le salen músculos Bueno Bueno Juan Adán Luis Pero aquí no hay No sé si se vienen para acá O van a seguir ahí trabajando ¿Van a seguir trabajando, Necho? Bueno Bueno, bueno Va Este Yo prepare Una comida Con poquitosito Y frijoles Y tu mami Dice que tenía tortillas grandes Que a ti te gustan Dice que tú te comes unas 10 Y yo eso te traje 2 No sé si te van a alcanzar Un vaso de azúcar Ajá Pues la marisola Aquí está Más abajita Que se lo venía tomando Ya me he caído Ya Si fuera Entonces Más o menos No voy a trabajar Ah Ah Es que yo le dije a tu hermanito No, a tu hermana le dije Me voy a llevar a tu hermano Le dije yo para la casa Y el que me respondió Fue el nene No Ajá Y yo como que Ah Bueno Y ella Solo se quedó viendo No más Ajá El ¿Cómo se llama? El Cleverson Es más celoso Ajá Celoso por su hermano Eh Bueno, entonces Acá está la comida Espero que le vaya a gustar Y acá está su atón Y se puede sentar en la mesa Ustedes no piensan Pero Dórense Por lo malo Que solo para ellos Al Poncho trajeron Ustedes ya comieron Sí Yo pensé que ya estaban llenos Así voy a decir Güicho, vámonos Así voy a decir yo Cuando vaya a comer allá Como ustedes ya comieron Solo para mí Vámonos Concho ¿Qué tiene para decirle a la Yuli? ¿Qué le preparó es? Ah pues No voy a votar en la tapa Porque es el último Es su última Bueno, recupera ratón Ay no Yuli No quiere que sea Te ronca Hasta me quedé ronca Tanto reírme ¿Quién lo hizo? ¿Ella lo hizo? Ella lo hizo Si está mal Fue Marisela Si está bien fui yo No, pero si querés revisar el video Ahí vas a ver Donde ella lo hizo Donde ella lo estaba condimentando Con mucho cariño ¿Cómo decía? Esto es para Poncho Ahí sí va Marisela Ahí sí va Vamos a ver más para acá Porque hay más acá Ahí está Bueno, no sé Si te gustó No te gustó No te gustó Está feo Está mal Está bueno Ay, el Poncho Se le queda viendo a la Yuli Levanta las cejas Está bien Yo no puedo Levanta las cejas a la Yuli Solamente las dos Ya levantarle las dos Te chivea con más ganas Yuli, mira pues Hace como que lo mira Yuli, levantarle una ceja Pero para la cámara Aquí Para que él Para que él No, no se va a agarrar la cámara No, vamos a decírmelo No, no me puede Casi Es que fue Bien, dale Levanta Levanta Yo me dio Ya está bien Cocido Esa onda Mucha No No, este Esto es porque ustedes Dijeron que iban a ir a trabajar Entonces le dije a la Katy Y también le dije a tu mamá Que si me daba permiso De cocinar ahí En el fuego Y todo Ella dijo que sí Entonces por eso preparé Esa Comida Aunque no voy para acá Porque ahí siempre hay un hoy Y me voy Ahí fue que la Katy venía Y me fui Sí Y espero que Si tienes novio No me vaya a agarrar Un chongo Un chongo Cuando me lo olvidé No hombre Estoy soltero ¿Y disponible? Solo para Yuli Solo para ella Ay, bye Yuli Para levantarle la ceja pues Ahora le toca a él Sí, porque yo ya lo hice Pues que aquí él sí lo puede levantar bien Las dos Ocele No Las dos Mira pues se haga de cuenta Que nosotros no existimos Que solo exista usted Y la Yuli Solo una probadilla Está así Sí Sí Le digo yo Ah, voltea a ver Y voltea a ver para allá Para no lo miremos No, es que aquí Lo que pasa es que Disculpe que yo sea Chute Intermetido Sí La vaca a la Yuli Pueden nervios a punto Ah, sí Ah, sí Voltea a ver Ya te dije que la comida Te va a quedar así No, pero comer tranquilo No, tranquilo Tal vez unos criticaran Pero Él Bueno Los que hemos pasado Por el proceso Del trabajo de campo Aquí toca que volarle Aquí así como miran a Poncho Así le damos Sin plata y sin vaso Sin plata y sin vaso Yo hago una hoja Me he sentado Y a comer ¿Qué ha dicho? Y qué buena onda la Yuli Que se haya preocupado por Poncho Que el cabal no había almorzado No, como adivinó No, lo que pasa es que conmigo no había almorzado Se echaba que rrrrrrrr Sí, que solo vine de mi trabajo y agarré por acá Sí, pensé que un tractor andaba aquí Sí Te sentís feliz Concho Ah, sí, pero esto es gigante Ya voy a terminar Media hora más Y termino todo Digo yo No, está bueno que la Yuli Muchachos Yo siento que este tamalito Día con día Se va cociendo Ahí ustedes Si entienden las indirectas O no se lo entienden ¿Verdad? Tomó a los dos solteros Si lo sabe el mundo No Si lo sabe el mundo Que lo sepa el mundo Que lo sepa el mundo Papi Sin miedo al éxito Papi Que en este mundo Pa' todo da Dios ¿Quién hablaste? Que la carne sea pa'l humano No pa'l gusano Si no rima o no rima Ustedes rimarán Pero ellos dos Bueno, Reynaldo Le carne pa'l humano No pa'l gusano Ay Dios Que mire don Manín Ya le va a cincho a la Yuli Ay Ahí con el gusano Le carne pa'l humano No pa'l gusano No conoces al papá Algún día lo va a ir a conocer Ah, sí Lo tengo que ir a conocer ¿Qué vas a hacer Si un día lo conoces? ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Le voy a dar la gran noticia Le voy a dar ¿Qué noticia? ¿Ves qué gran noticia? ¿Qué gran noticia? ¿Qué gran noticia? ¿De qué va a hacer mi suegro? Yo hasta quería ir soltero No, yo digo que algo tenía el pollo, Poncho ¿Por qué estás hablando? ¿Voy lo hiciste? Algo atraía Ella le echó sabor y todo Pero Ella sabraba El que cocina con amor Recibirá amor en la cocina Te lo dijo el chombo Con esto nos despedimos Muchachos Nos vemos Yo Yo Yo